La luna es un pozo, chico, las flores no valen nada Lo que valen son tu preso, cuando de noche me abrazan Lo que valen son tu preso, cuando de noche me abrazan Te sacanante tiene, vení cuatro horas de día Que si tuviera veintisiete, tres horas más te querría Que si tuviera veintisiete, tres horas más te querría Que si tuviera veintisiete, tres horas más te querría Que si tuviera veintisiete, tres horas más te querría Que si tuviera veintisiete, tres horas más te querría La luna es un pozo, chico, las flores no valen nada Lo que valen son tu preso, cuando de noche me abrazan Lo que valen son tu preso, cuando de noche me abrazan La luna es un pozo, cuando de noche me abrazan Con la luna es un pozo, cuando de noche me abrazan Lo que valen son tu preso, cuando de noche me abrazan Cuando fuiste novio mío Por la primavera blanca Los cacos de tu caballo Cuatro soñosos de plata Los cacos de tu caballo Cuatro soñosos de plata Los cacos de tu caballo Cuatro soñosos de plata Los cacos de tu caballo Cuatro soñosos de plata Los cacos de tu caballo Cuatro soñosos de plata Cuatro soñosos de plata Cuatro soñosos de plata Cuatro soñosos de plata Gracias.